Carta para el día de hoy La sacerdotisa de Bastos Es una sacerdotisa con muchísimo poder La carta sale derecha y está hablando de que realmente ha llegado el momento En el que puedas usar tu poder Ha llegado el momento para usar tu poder personal Es una carta de juego Las sacerdotisas son maestras Tienen maestría, son iniciadas Especialmente en las artes de hacer que las cosas sucedan De hacer que entres en acción Así que te invito a que el día de hoy pienses en qué cosas ya no debes postergar más Y debes entrar en acción en este momento Qué cosas necesitas sí o sí hacer para poder evolucionar o para poder avanzar Usa la magia y el poder de esta sacerdotisa Totalmente conectada con su vitalidad y con sus metas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!